Hola chicos, hoy día me compré este slime y me salió también una sorpresita esto es súper alto esto es muy tan bien y 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